Son las 3 de la tarde. Recemos juntos la coronilla al Señor de la misericordia. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Novena a la Divina Misericordia. Quinto día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, tráeme a las almas de los hermanos separados, y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Durante mi amarga pasión, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. Según regresan a la iglesia, mis llagas cicatrizan, y de este modo alivian mi pasión. Jesús, misericordiosísimo, que eres la bondad misma, tú no niegas la luz a quienes te la piden. Padre eterno, acoge en la morada de tu compasivísimo corazón a las almas de nuestros hermanos separados, y llévalas con tu luz a la unidad con la iglesia, y no las dejes escapar de la morada de tu compasivísimo corazón. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de nuestros hermanos separados, especialmente a aquellos que han malgastado tus bendiciones, y han abusado de tus gracias por persistir obstinadamente en sus errores. No mires sus errores, sino el amor de tu Hijo y su amarga pasión que sufrió por ellos, ya que también ellos están encerrados en el compasivísimo corazón de Jesús. Haz que también ellos glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta tarde te pedimos por las intenciones y la salud del Papa Francisco. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta tarde, Señor, pedimos por todos los obispos de nuestra Santa Iglesia, y nuestra hermana Lety Vázquez pide por las personas que están pasando por depresión. Señor, traemos a todas las personas que están sufriendo con depresión y ansiedad para que encuentren descanso en ti, Jesús. También Lety pide por la desunión familiar, por todas las familias en las cuales hay resentimiento y dolor. Ponemos a todas las familias del mundo en tus manos, Señor Jesús, y nos unimos en oración con Lety también para que pronto pueda recibir el sacramento del matrimonio, que es algo que ella desea. Te pedimos por todas las parejas que están sin el sacramento del matrimonio, Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora te pedimos por todos los sacerdotes a los cuales tú has llamado, y te pedimos por la salud de la señora María Flores, que se encuentra delicada. Pedimos por fortaleza para su familia, y si tú quieres, Señor, te pedimos por su sanación. La ponemos en tus manos, Jesús, y nuestra hermana Ramona Jauregui, pide por todos los ancianos abandonados, y se une en esta intención por todos los sacerdotes. Te pedimos por el alma del Padre Luciano Kamensky, y el Padre Carlos Blanco, para que estén contigo en tu gloria, Señor Jesús, y por el descanso eterno del Papá del Padre Luis. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Recurrimos a ti, Señor, por las necesidades de todos los diáconos, y todos los religiosos y religiosas, y Otilia Alvarado pide por su hija Angie. Ella ayer debió de tener una cesárea de emergencia. Señor, te pedimos por su salud, por la salud de Otilia y su bebé, por las necesidades de su familia. En este momento también te pedimos por todos los bebés en útero. Te pedimos por todos los embarazos difíciles, para que tú concedas paz en los corazones de cada mujer y hombre en estas situaciones difíciles. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En este momento pedimos por todos los consagrados y laicos de nuestra iglesia, y en esta tarde nuestra hermana Claudia Hernández pide por todos los matrimonios y por la unión familiar. Y ella también te pide por la conversión de la juventud, muy especial. Te pedimos hoy por la conversión de Isaura Maribel Sosa. Y en este momento también ponemos en tus manos a todos los que sufren de adicciones, todos los que sufren de alguna enfermedad mental, y muy en especial por los que sufren por tendencias y la práctica homosexual. También por Facebook, María Acosta pide oración por la madre de su cuñada, Nubia Acosta, Juanita Castillo ruega por los ancianos y por los enfermos de gravedad. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Madísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando San Juan Diego Radio. San Juan Diego Radio. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Gracias por Cristo, nuestro Señor. Requiem eterna, dona eis Domine, ete luz perpetua, luce a teis. Requiescant in pace. Amén.